¡Hola señores! Bienvenidos. Fíjate cómo terminan las señoras de 40 años cuando evidentemente pues se la pasan montando el carrusel y después pues obviamente sabes que están llorando. Tengo 40 años vivo sola con mis perros cansada de estar sola quiero conocer un hombre de verdad no menor de 40 años que sea feliz dueño de una esposa maravillosa o sea yo que te hace pensar que eres una esposa maravillosa que te hace pensar que eres una mujer maravillosa si estás soltera a los 40 o bájate la nube llorando yo creo que ya ahorita la única diferencia que tienes muy bien claro tu escenario con que si puedes y con que no, que si es negociable y que no y también yo sé perfecto que son mis áreas de oportunidad y mis puntos débiles y también yo que puedo ofrecer y que puedo también mejorar y que puedo aportar o sea tienes como una claridad infinita en todo el abanico que a los 25 no teníamos este es el claro ejemplo de las antes sí ahora no o sea qué difícil qué difícil fue pero qué padre llegar a los 40 sabiendo que quieres que sí y que no ellas mismas lo dicen bueno aquí es un aliado obviamente que le está apoyando pero dice eso ellas lo ven como una ventaja una ventaja de estar soltera a los 40 es que tenemos más conciencia de lo que lo que esperamos en una relación así de lo que podemos aportar a ella es una total falacia güey porque si supieran aportar si supieran realmente lo que hay que aportar una relación no estuvieran solteras y simple tengo más de 40 años y mis días ya no me pregunta y cómo está el marido tengo más de 40 años y me funciona de 20 30 40 y hasta de 50 o lo que tengo más de 40 años y mis amigos siempre están buscando presentarme el principio a su tengo más de 40 años y soy y obviamente lo que más me gusta es hacer plata tengo más de 40 años y lo único que aspiro es tener un hijo más de cuatro patas imagínate bueno esta es la habilidad de muchos hombres mira esto va para mi viejita tan sexy viejita 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 de hecho aquí los comentarios hay hay muchos vatos diciendo oye mijo si necesitas un padrastro háblame hola qué tal obviamente pues es que no vamos a decir que no y no van a decir que no te la hechas claro que le echas pero pues hasta ahí no nada más las que ellas siguen buscando el príncipe azul es el punto pero lo que no saben de que los hombres cuando las veces sí pues tú no quieres el príncipe azul no más quieres ven ya más quieres ponerle ya pero bueno que no entienden eso se confunden solteras de más de 40 si bien la mejor opción para conocer a alguien nuevo es que sea referenciado esto no siempre será posible así que una alternativa son las aplicaciones de cine estas son cosas importantes a tener en cuenta si decides dar el paso y no quieres fracasar en el intento uno ojo con las fotos que subes en tu perfil de la imagen que proyectes dependerá el tipo de hombres que te contacte 2 si no quieres una relación casual en la opción que te da la aplicación sobre lo que buscas elige relación 3 si alguien te llama la atención por su foto antes de deslizar a la derecha revisa lo que hay en su perfil y en particular lo siguiente qué tipo de relación busca qué información lo hace compatible o no para ti cuántas fotos tiene y qué te dice el entorno de esas fotos es importante definir con la información disponible si podrían estar en la misma página si decides deslizar a la derecha y haces match esto sólo será el comienzo tómate el tiempo para explorar con cuidado si tanta belleza es verdad soy mafe cohen y en el transcurso de esta semana te estaré contando algunos tips para validar la información que tú más bueno pues obviamente no hay que hacerle caso a este tipo de no sé si sea un anuncio o no sé si sea un una promoción para promocionar sus sus servicios o qué sé yo pero todo lo que dicen imagínate web todavía después de los 40 y todavía en un app de citas todavía se atreven a poner estándares o si no quieres tener una relación casual con ley relación a los hombres no les importa eso lo que digan ahí en su perfil lo que les importa es la actitud porque al final de cuentas tú les puedes creer a nadie en general detrás de un perfil de cualquier red social no le puedes creer o sea solamente le vas a creer a las acciones a cómo se comporta eso es lo más importante en hoy en día pero pues no estamos acostumbrados ya se perdió esa costumbre no de salir a comunicarse pero bueno no le hagan caso a las posmuros señores de verdad qué difícil es ser soltera después de los 40 porque lo hacen tan difícil no debería de serlo pero es tengo 41 años y constantemente me enfrento a la pregunta de y por qué sigue soltera y esto no es hate quiero que sepan no quiere decir que todos los hombres o todas las mujeres pero quiero compartir mi experiencia personal porque quizá algunas mujeres puedan sentirse identificada con esta situación a cierta edad creo que atacan mucho el hecho que no tengas una pareja como si existiera la obligación o la prisa por tener y entonces inmediatamente vienen las ideas de que seguramente está loca seguramente es una mujer muy exigente o etcétera etcétera poco no y creo que va por otro lado muy distinto y es un poco difícil porque a esta edad ya tenemos muchas áreas de nuestra vida resueltas entonces buscamos a alguien que pueda unirse a nuestra vida y a nuestro estilo de vida o nosotros unirnos a su vida para seguir creciendo juntos y hacer equipo no estamos en competencia pero de pronto así lo ven como una competencia y no es así también nos gusta que nos mimen que nos apapachen que sean espléndidos sin embargo tenemos una independencia económica que nos permite también a nosotras mismas consentirnos y apapacharnos esto no es importante entonces para qué quieres que te mimen que te apapachen que te den todo si ya tienes todo tú es ilógico e incongruente la verdad la narrativa de esto es posmuro obviamente está haciendo un video por llamar la atención lo único que quiere sacar de este video es atención no le importa otra cosa ni siquiera le importa realmente tener pareja porque cómo te puedes explicar que está haciendo esto y tiene un montón de sims aquí escribiéndole mi amor bonita cómo estás hello hola aquí estoy yo tengo 43 estoy soltero te quiero conocer bla 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 por qué no les hace caso entonces quiero que me expliquen por qué no les hace caso todos estos hombres que están ahí detrás de ella porque no son interesantes todo eso que dicen de que oh si es que quiero un hombre que haga esto aquí están aquí está la lista aquí dice de hecho aquí dice una cuenta el varón es más feliz soltero la verdad no es de que sea más feliz soltero lo que pasa es que le va mejor soltero entonces obviamente por consecuencia pues te ves más feliz te ves más radiante hay una foto no sé si la han visto una foto de del ex de Jennifer López donde está con con ella como que discutiendo así como y luego está con en una nueva relación con un amorrito donde está feliz entonces es eso bro o sea es eso realmente o sea los hombres no dejan a las morras no dejan a las mujeres por por descuidadas o por o porque subieran de peso o porque incluso a veces ni porque los engañan eso también es una tontería o por esas cosas que ellas piensan ¿no? porque ya está vieja o no los hombres dejan a las mujeres normalmente porque nada más tan chingui chingui tan jode jode por eso entonces una morra así una mujer así es de esas o sea fíjate cómo cómo se expresa cómo habla de que una mujer bueno la mayoría de estos personajes hablan de esto de los estándares de que lo que quieren lo que no quieren etc entonces eso es el reflejo de cómo son ellas es el reflejo de su personalidad ellas así son así se comportan entonces así se van a comportar en una relación con los hombres imagínate cómo va a estar jodiéndote la existencia por eso las dejan o sea ellas piensan que las dejan por o que las cambian por otra o que porque hasta vieja o que porque subió de peso y que ya no es porque nada más te chingui chingue la madre por eso y así quedan pero bueno háganlas entender si era pero lo que más buscamos es sentirnos valoradas escuchadas y que no solamente sea como esta parte deslumbrante de la conquista es como una búsqueda mucho más integral y pasa algo muy chistoso porque pareciera que después de los 40 cambia mucho el concepto de diversión entre hombres y mujeres mientras que algunos hombres no todos se divierten agarrando un segundo aire y son nuevamente como chavitos y les gusta estar en antros tomar con los amigos salir con mujeres mucho más jóvenes que ojo estar compartiendo con amigos no es malo es sano sin embargo si están en este medio o envueltos en este rollo de fiesta y alcohol y demás pues las mujeres de mi edad no entramos en su target entonces pues nos lo hacen un poquito más complicado entonces pues bueno lo importante aquí es encontrar alguien con quien hacer equipo con quien tengamos compatibilidad porque si estamos solteras después de los 40 querido amigo quiero decirte que es por elección no por necesidad buscamos a alguien compatible con nosotros y nuestro estilo de vida así que déjenos de preguntar por qué seguimos solteras mejor conózcanos atrévanse y ábrense al amor pues por supuesto que no los hombres no están para esto no están para perder el tiempo precisamente eso es pérdida de tiempo la verdad salió con una morra así y dice es que prácticamente ya te lo está diciendo y se contradicen porque dice no es que no necesito esto lo único que necesito es esto ok no vamos a entrar en detalles dice no necesito un hombre pero pues es que si quiero que un hombre esté ahí para que me consienta no necesito su dinero porque yo puedo pagarme mis cosas pero pues pues también me interesa que me den detallitos y esto incongruencia ok incongruencia total wey entonces eso es lo que dicen dicen no yo lo único que quiero es un hombre que me valore que esté ahí que hagamos equipo que me respete que no sé qué y a ver porque está soltera no me digas que ningún hombre en el pasado te ofreció eso no les interesa eso bro de verdad no les interesa eso todas las morras wey solteras después de los 30 es porque les encanta la reata y van a seguir probando hasta que según ellas en su imaginación encuentre el príncipe azul pero no es eso simplemente les gusta probar reatas eso es todo no sé qué otra explicación les puedo dar pero bueno señores dejen sus comentarios nos vemos en un próximo video chao